Música Hola que tal amigos como estan todos ustedes Espero que se encuentren excelentemente bien Y sean bienvenidos a un video mas desde su canal DavidBiker En esta oportunidad quiero compartirles Acerca de una nueva motocicleta que ya la pueden Encontrar en tiendas apartamentales como son las Tiendas Coppel y pues especialmente si es que La estan buscando en exhibicion pueden encontrarlas En tiendas Coppel Motos De hecho pues son formatos muy diferentes pero esta Motocicleta ya la pueden encontrar a través De la pagina oficial de Coppel y pues Directamente es una de las motocicletas muy Bonitas y pues seria como una opcion mas a tomar En cuenta si es que estas buscando tu primera Opcion o tu primera motocicleta Pues si vale la pena estar comprando Una de las joyitas de la marca KTM. En este modelo vamos a Encontrar un motor de 4 tiempos Monocilindrico de OHC 4 válvulas La potencia que nos entrega es de 26 caballos de fuerza y pues en cilindraje Tendríamos 199.5 Centímetros cúbicos que esto pues va Redondeado. Tenemos un bonito diseño La combinación del color blanco con combinación Del color negro brillante y pues Toda esta parte de chasis que viene del color Anaranjado con el tema de sus rines pues dan Una esencia de la marca KTM Tenemos suspensiones invertidas adelante Y para la parte de atrás tenemos Suspensión en monoshock. En temas de frenos Tenemos freno de disco delantero como en la parte De atrás y pues al igual implementando El sistema ABS en cada una de las Dos ruedas. Tenemos iluminación tradicional Iluminación de halógeno en el faro principal Y me gusta bastante este Estilo Naked a pesar de que sea un motor 200 centímetros cúbicos pues si te entrega Una muy buena potencia te entrega muy buen torque Y actualmente su precio en la cual Pueden encontrarla es de 79.999 Pesos que se me ha hecho Un precio algo razonable Si es que lo estás buscando como una moto A crédito pues tienes que Tener como esta opción en cuenta Ya que depende del tema del plazo que quieras elegir Pues igual van a ser los intereses Depende mucho de todo esto pero Sin embargo el tener una marca KTM Y una marca premium pues si Vale la pena estar teniendo esta Motocicleta. Tenemos en cuestión el tema De llantas. Adelante tenemos una 110-70 RIN 17 Para la parte de atrás una 150-60 RIN 17 De hecho pues son llantas Muy anchas. En la parte de atrás pues ya Normalmente motocicletas De cilindradas de 400 centímetros cúbicos 300 centímetros cúbicos Pues ya tienen este tema de llantas Que son muy anchas. Vamos a tener La misma iluminación tradicional que ha tenido La marca KTM de años Y tenemos iluminaciones completamente LED En direccionales que de hecho pues en las direccionales Pues las comparten mucho con la marca Bayash. En temas de direccionales se parecen Bastante y podríamos decir que es Completamente el mismo En temas de diseño pues si se parece un poquito También a su hermana la KTM Duke 390 Igual la pueden estar confundiendo Para personas que no conozcan de Motocicletas pues si como que van a confundir Este modelo. Van a pensar de que sea una KTM Duke 390 pero sin embargo Pues si sería como el motor 200 centímetros cúbicos. Una motocicleta Que si quieres apenas incursionar en el mundo Del motociclismo pues vaya que esta Si sería una opción perfecta. El tema De combinaciones de colores que hace Un muy buen contraste. Vale la pena Estar teniéndolo todavía en pleno 2024. En temas de fallas O temas de problemas acerca de este modelo Pues no se ha tenido ningún problema Hasta el momento debido a que sea un motor Ya 2024 a diferencia de los Motores a partir del año 2017 2018 que tenían Como que según fallas pero sin embargo Ya actualmente pues ya como que fallas Aproximadamente pues ya no se están Teniendo más a detalle de estas Motos. Actualmente por el precio que ya Comentábamos 79.999 Igual puede estar bajando inclusive Un poquito menos o inclusive puede Estar un poquito más solamente que toma Como en cuenta que tiempos vale La pena estar teniendo ya este Modelo. Actualmente pues como comentábamos Pues puedes ya comprar a través de Tu crédito Coppel pero sin embargo Igual el tema de los intereses sería un poquito Mayor. Ahí tendrías que tomar en cuenta Mucho esto y pues esta Sería la nueva motocicleta que ya tiene la marca Coppel. Especialmente Pues la empresa y especialmente ya asocian A esta marca KTM y pues Actualmente ya la pueden estar consiguiendo como Su primera motocicleta. Sin nada Más que decir amigos, déjame en los comentarios que te parece Yo soy tu amigo David Weicker y nos Vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!